Hoy vamos a mostrar el baño seco. Con el baño seco nosotros podemos reutilizar y cuidar el medio ambiente. Entonces, acompáñenme para poder mostrarles cómo es el baño. Sí, acompáñenme. Primero, aquí tenemos esto, que es como una escolarita para poder subir acá al baño. Acá está la puerta, muy bonita, de madera. Acá está el lavamanos. Aquí ahorita tenemos el lavamanos, que es de tablita, tiene aquí como una coquita, y el jabón. ¿Esto es bien? Acá tenemos el baño seco. Acá hay que poner acá el chichí y acá el popó para no mezclarlos. Entonces... Y tener abono con el popó y el chichí para las matas. Entonces, el baño consiste en esto. Aquí, primero podemos encontrar el acerrín. Para tapar el popó. Cuando ya cogemos el acerrín, entonces aquí está la primera caneca para poder... Y le echas dos cocaditas. Está el acerrín, se lo echamos cuando... Y la cal. ...ponérselo al popó. Y también... Cogemos con la cal. Y le echamos encima para que no vuela feo. Sí. Ahora, el baño consiste en esto. Y cuando terminas, te limpias y cierra la puerta. Y acá está... Y acá está. Sí. Acá está el ciclo. Primero, se siembra. Primero sale la mata, ¿cierto? Luego de la mata, llega el hombre. Y cuando llega el hombre, el hombre va al baño. Y luego sale abonado. Y vuelve otra vez a la planta. Sí. Y acá están las instrucciones para cómo hacer el baño seco. Y acá está el ciclo.